Le vamos a presentar a un verdadero ídolo, ídolo argentino, ídolo latinoamericano. Señoras y señores, quiero que Jesús María empiece a gritar. Quiero que Jesús María comience a gritar. Porque este es un momento único, porque se viene, está listo, porque se viene el gran artista argentino, dueño de la noche del martes en Jesús María. Señoras y señores, pero quiero... ¡Eso! Tranquilo, chicos, estoy bien. O ustedes me ven nervioso a mí. No. Vení por las dudas. Bueno, avísenme cuando esté listo y lo presento. Ya está, porque va a entrar con su típico ingreso a caballo una de las figuras más importantes, uno de los artistas más queridos, más respetados, que tiene un profundo sentimiento nacional con cada uno de los argentinos. Jesús, Jesús María, comience a aplaudirlo, que Jesús María comience a gritar y a aplaudir, porque se viene aquí a Jesús María. Quiero verlo, asomar para presentarlo. ¿Está listo o no está listo? Aquí estamos. Me han hecho estirar muchas veces, pero arriba de un caballo ante 20 personas, nunca. Atención, señoras y señores. Ya empezó a agarrar velocidades, ya no sé qué decir. No sabría cómo manejar este momento, señor director. Bueno, me voy hasta allá, me voy hasta el otro sector, el sector de los palenques, para ver cómo está el público. Que quiero que levante el aplauso y el grito. Y que viva la patria. Y arriba en la tribuna. Y arriba, con los carteles en alto, todo Jesús María, viviendo un momento único, inolvidable, aguardando la llegada del hombre más querido del folclore, del hombre que recorre cada rinconcito de la Argentina, de la persona que todos estamos esperando, con los ponchos, con los pañuelos en alto para recibirlo. Todo el mundo. Arriba. Un abrazo grande para todos. Nicolás Membreani, amigos queridos. Por favor. ¿Está listo? A ver, qué estirada que estoy haciendo arriba del caballo, Dios mío, no te puedo creer. Bueno, ya estamos, señoras y señores. Llega el momento de recibirlo. Llega a Jesús María. Y ustedes dicen el nombre. ¿Quién llega? El chaqueño Palavecino. Lo recibamos con el aplauso en alto. Lo recibamos con la ovación que se merece. Chaqueño, chaqueño. Chaqueño, chaqueño. ¡Gracias! 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 Dándonos como él ama al folclore, parte de nuestra cultura, del acervo cultural folclórico, llega a Jesús María. Es el chaqueño, el chaqueño para vecinos, señores. En su tradicional llegada a caballo, al Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore, le regalemos un grito fuerte, Jesús María. ¡Querido, amado, respetado, el chaqueño! ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido, hermano! ¡Felicidades, lindo Jesús María! ¡Bienvenido, Jesús María! ¡Todo tuyo, el escenario chaqueño! ¡El chaqueño, señores! Se mete con el amor del público al escenario Martín Fierro para regalarnos su música. ¡Bienvenido, hermano! 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 ¡Aplauda Jesús María! ¡Que sube el chaqueño Palavecino! ¡Buenas noches, Jesús María! ¡Aplauda Jesús! Del norte vengo, salteño soy, maquiagote el amor. Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón. Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón. Tierra querida, soy tu cantora, esa es mi condición. Mi canto vivo, por la huella sigo hacia tu esencia, amor. Si algún día me vuelvo raíz, Pa' lo santo mi canto se hará. Y allá en el chat, tu sol bataco, siempre mi aire alumbrada. Yo soy ya que yo no la sepa, por si gusta mandar. ¡Aplauda Jesús! 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 ¡Aplauda Jesús!